Diana Mejías es oriunda de Buenos Aires de Punta Arenas, ella estudia en el Colegio Científico de Pérez Celedón y está listando los últimos detalles para viajar a los Estados Unidos tras ganar una beca que le permitirá compartir con una familia norteamericana y estudiar en ese país. Yo me vine el año pasado y fue muy muy difícil al principio, pero si estamos propuestos a realizar algo pues hay que esforzarse un poquito y sacrificar ciertas cosas, entonces yo me vine a vivir acá y iba los fines de semana a la casa y en eso. En su momento dejar Buenos Aires, familia y amigos fue complicado, pero el esfuerzo valió la pena. Desde ahora mi familia, mis amigos, el colegio, yo toda la vida estaba en el colegio allá en Buenos Aires y pasarme a un colegio completamente nuevo, a un ambiente nuevo, fue difícil la adaptación al principio. Junto a Diana viajará Amanda Valdés, otra estudiante del Colegio Científico, también espera sacarle mucho provecho a esta oportunidad. Allá yo voy para el estado de Nueva York, entonces ya conocí a mi familia, yo voy a estar viviendo con ellos y allá voy a ir al colegio local, se llama Midlake High School y bueno básicamente voy a estudiar y de ahí si mi familia me ofrece la oportunidad de viajar, a viajar también, pero más que todo conocer gente, mejorar mi inglés y conocer la cultura allá. Ambas ven este chance de estudiar fuera del país como una gran opción de crecimiento. Significa crecimiento personal, conocer nuevos puntos de vista, ver cómo la vida en otro lugar que es completamente diferente a Costa Rica, verdad. Es una experiencia que me va a permitir crecer mucho como persona, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, abrir una visión del mundo mayor de la que podría tener acá. Los requisitos fueron difíciles, pero los cumplieron con éxito. Para ganar esta década primero que todo es ser estudiante del Colegio Científico, después pueden participar los mejores promedios, los que tienen por encima de 90. Ya cuando nos inscribimos para participar tenemos que hacer un ensayo, una entrevista y nos hacen un examen para comprobar nuestro nivel de inglés. Tuvimos que pasar por un proceso que llevó a cabo unos dos, tres meses, donde primero nos seleccionaban aquí en el colegio, luego era un ensayo, una entrevista y el examen y ya por último nos dijeron. El viaje a Estados Unidos está pactado para agosto y es por un periodo de un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!